Hola amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas a este pequeño rincón del mundo. Continuamos nuestro recorrido por el cine argentino con una película hecha por uno de mis directores favoritos, Adolfo Aristarain. La película es, por supuesto, Tiempo de revancha del año 1981. Yo ya había explorado un poco la obra de Adolfo Aristarain cuando hablé acerca de Un lugar en el mundo, que es una de las mejores películas para mí del cine argentino. Ahora vamos a ir un poquito más atrás, pero vamos a ver que hay muchos elementos en común. Entre las dos películas. Primero, como siempre, quiero compartir con ustedes algunas ideas que tienen que ver con el contexto. ¿Qué estaba ocurriendo en el cine argentino en aquella época? Lo más importante, lo primero que siempre digo, es que se trata de los años 80, entonces tenemos el regreso de la democracia y, por lo tanto, más libertad de expresión. Pero también hay cierta temática oscura, porque estamos, por supuesto, procesando, y estoy utilizando esta palabra totalmente a propósito, lo que había ocurrido en la década anterior y también al comienzo de los 80. Estamos hablando, por supuesto, acerca del proceso, los desaparecidos, la guerra de Malvinas y también el exilio. Estos son los tres grandes temas del cine argentino de los 80, que a veces se presentan de manera literal, de manera evidente, y otras veces están presentes de manera alegórica, como por ejemplo en la película Hombre mirando al sudeste, que es todavía el análisis de esta película, mi video más popular en YouTube. Así que los invito a explorar ese video. También hablé acerca de Madden Argentina y acerca de Esperando la carroza, que son otras películas que pueden ver aquí en los posters. Y en cuanto a la manera de consumir cine o de consumir películas, tenemos que tener en cuenta que es en los 80 que empieza la televisión por cable y también lo que se llama el home video, todos los videoclubes que empezaron a surgir y que podía la gente ir a alquilar películas, incluyendo las películas de cine argentino, y verlas en cualquier momento que quisieran en sus casas. Esto cambia también la manera de hacer cine, aunque no parezca, porque la manera de consumir de alguna manera también le da forma a la manera de producir. Adolfo Aristarain. Adolfo Aristarain es, como les decía, uno de mis cineastas favoritos, no solo dentro del cine argentino, sino yo diría dentro del contexto del cine punto, o sea, el cine universal. Y lo que voy a compartir con ustedes acá es su filmografía, las películas más, entre comillas, importantes que hizo. Y ahora les explico por qué las llamo las películas más importantes. Él parte en 1978 con La parte del león, que es un film policial. A él le gustaban mucho los thrillers policiales, los thrillers políticos también podríamos decir, películas de suspenso. Después de La parte del león hizo dos películas de entretenimiento, La playa del amor y La discoteca del amor, por eso esas no las incluía aquí, porque son películas de las que se estaban haciendo en esa época oscura, un poquito porque había tanta censura que a veces había que tirarse a lo más comercial. Pero después, en 1981, es que él hace su primera película realmente importante. No quiero decir que La parte del león no sea una buena película, porque a mí me encanta, pero Tiempo de revancha es realmente la primera película que tiene realmente la firma de Aristarain, totalmente, y además una película que tuvo trascendencia a nivel internacional. Últimos días de la víctima del año siguiente, yo diría que está más o menos a la altura de Tiempo de revancha. Después hizo una coproducción con Estados Unidos que se tituló The Stranger, todavía no la he visto, les soy sincero, tengo ganas de verla, pero no he tenido la oportunidad aún. Y después es en el año 92, un año bastante malo para el cine argentino, pero que tuvo sus éxitos, como por ejemplo El lado oscuro del corazón, y por supuesto la que menciono aquí, Un lugar en el mundo. Ambas películas las he investigado en videos, así que también los invito a ver esos análisis si les interesa. Y después, hacia el final de su carrera, hay tres películas que son una especie de trilogía cuyo tema central es el exilio. Y me refiero a Martin H., Lugares Comunes y Roma. Las tres películas son excelentes. O sea, uno de los motivos por los que a mí me gusta tanto Adolfo Aristarain es porque veo tanta consistencia en su trabajo. No es como otros cineastas que empiezan haciendo películas excelentes y después las últimas no son tan buenas, o viceversa, empiezan haciendo películas así de cierta frivolidad y luego tienen sus películas interesantes. Adolfo Aristarain, salvo por esas dos películas, La playa del amor y La discoteca del amor, realmente es un cineasta que podemos seguirlo y que no nos va a desilusionar. Ahora, habiendo hablado acerca del contexto y acerca también de la obra del cineasta, yo siempre exploro el tema de la intertextualidad. ¿Y qué quiero decir con esto? Básicamente, ¿con qué películas entra en diálogo la película que estamos investigando? Entonces, les doy dos películas de Estados Unidos con las que podríamos llegar a comparar Tiempo de Revancha. Una es una película de Billy Wilder que no es tan conocida como otras de este director. Siempre se menciona, por ejemplo, The Apartment y algunas otras películas importantes que hizo. Pero la película The Fortune Cookie es acerca de un camarógrafo al cual un amigo, de alguna manera, lo convence de que simule un problema después de que a este camarógrafo lo golpea un atleta. Entonces, tenemos esa idea similar de alguien que está simulando haber tenido un problema a raíz de algo como para sacar dinero de eso. Y después, seguramente habrán visto la película Catch Me If You Can, de Spielberg, con Leonardo DiCaprio. Una película en la que también tenemos este concepto de una persona que está tratando, de alguna manera, de hacerle un caño al sistema, que es lo que pasa en Tiempo de Revancha. Y en Argentina tenemos muchas películas con las que podemos poner a dialogar a Tiempo de Revancha. Quería compartir con ustedes, hay un libro, que se los puedo mostrar después, la tapa, que fue publicado por el diario La Nación, que se llama Cien Años de Cine. Este libro a mí me ha ayudado muchísimo. Venían dos tomos que se coleccionaban cuando uno iba comprando los fascículos con el diario La Nación. Y les cuento que me ayudó muchísimo, por ejemplo, a buscar películas de cine argentino, porque, por si no saben, yo vivo en Estados Unidos. Me fui de Argentina a una edad bastante temprana. Entonces, cuando se me ocurrió, finalmente, empezar a investigar el cine argentino, a veces es difícil saber, bueno, cuáles son las películas realmente, entre comillas, importantes. Y este libro a mí me ayudó mucho con eso. Y si lo tienen, porque muchos de ustedes seguramente lo tendrán, en la página 384, Claudio España habla de películas que son, como dice el título de esta sección, metáforas del silencio. Recordemos que era la época del proceso, ¿no? La época de la represión, de la dictadura militar. Entonces, no se podía hablar de ciertos temas. Había un silencio, había un miedo. Entonces, algunas películas lo que hacían era hablar de estos temas de una manera, si se quiere, oblicua, de una manera alegórica. Y él menciona cuatro películas en este pequeño texto que tiene aquí, que se llama Metáforas del silencio. Habla acerca de la isla y los miedos, de Alejandro Doria, El poder de las tinieblas, de Mario Sábato, que, como tal vez sepan, está basado en el informe sobre ciegos, que era parte de la novela sobre héroes y tumbas. Y finalmente menciona también Tiempo de Revancha, como una película que, de manera alegórica, se acerca a el tema del proceso y esta época en la que no se podía realmente hablar, que es uno de los temas más importantes de Tiempo de Revancha, como ustedes saben. Así que es súper importante esto. Por lo tanto, yo pondría a dialogar Tiempo de Revancha con la isla, con el poder de las tinieblas, y también con otras películas argentinas que hablan acerca de, o nos muestran, personajes que están tratando de sobrevivir y tratando de explotar, de alguna manera, los agujeros del sistema, como es el caso de Plata Dulce. Temas muy similares, con Tiempo de Revancha, pero con un acercamiento completamente diferente, porque se trata de una comedia. Por ejemplo, El Arreglo, una película más seria también, en la que también trabajaron Federico Lupi y Rodolfo Rani. Adivinen quién hace del bueno y quién hace del malo. Y finalmente también el clásico Nueve Reinas, que también tiene personajes que están tratando, de alguna manera, de sacarle el jugo al sistema, de sobrevivir y de, como les decía antes, explotar esos pequeños agujeros que hay en el sistema para, por supuesto, beneficio propio. Tiempo de Revancha. Un poquito acerca de la película. No tengo tanta información, pero quiero compartir con ustedes que el guión también es de Adolfo Aristarain. Y esta película fue premiada en muchísimos festivales. Por ejemplo, el Festival de Montreal de La Habana y el de Coñac, que era un festival que se especializaba en film policial. Entonces la consideraron un film policial a esta película, que me parece acertado. Es mucho más que eso, pero definitivamente es un film policial. Y también ganó seis premios Cóndor, incluyendo Mejor Actor, Mejor Director, Mejor Guión Original y Mejor Actor de Reparto. Entonces tenemos una película que realmente estuvo bien considerada tanto en nuestro país como en el extranjero. Que es algo que me parece a mí digno de destacar. También me gusta a mí recordar los nombres de los personajes. Yo a veces no tengo muy buena memoria para los nombres, porque, bueno, les cuento que yo enseño. Entonces cada semestre tengo 125 estudiantes y me aprendo los nombres de mis 125 estudiantes. Entonces después, afuera de eso, me acuerdo del nombre de mi mamá, el nombre de mi novia, y eso es todo, porque realmente tengo tantos nombres en la cabeza que veo una película y no me acuerdo si se llamaba Pedro, Carlos, Juancito o lo que sea. Así que les muestro los personajes para que podamos recordar las caras y ponerles un nombre a cada una de esas caras. Tenemos, por supuesto, nuestro protagonista Pedro Bengoa, que es el centro de la película, su esposa Amanda, Torrance, que vendría a ser como el jefe de alguna manera, Larsen, el abogado, su amigo Bruno, que para mí es una imagen del pasado, porque recuerden que Pedro y Bruno hacía mucho tiempo que no se veían y que no se hablaban, y cada uno tiene su historia. Pedro era un tipo que estaba involucrado en cuestiones políticas, pero después como que dejó todo eso atrás y decidió simplemente enfocarse en sí mismo y en la manera de sobrevivir de la mejor manera posible. Pero Bruno es un tipo que se mantuvo comprometido de manera política. Y finalmente tenemos la figura de Ventura, que es algo así como el hombre que está detrás de toda la maquinaria, el que ve cómo funcionan las cosas y el que trata también, por supuesto, de callar o de comprar a Pedro. Ahora viene la mejor parte de estos videos, que es cuando investigamos algunas escenas y algunas imágenes de la película. Esto es lo que más me interesa a mí. Me parece muy, muy importante que destaquemos que la película, o sea, la acción, digamos, se desarrolla en el tiempo de Navidad. O sea, es una época festiva, es un momento festivo, y al mismo tiempo las cosas que se nos están mostrando, los eventos, son muy oscuros y muy violentos. Entonces está ese contraste, ¿no? El contraste de la Navidad y la fiesta con la represión y el chantaje y todas esas cosas terribles que están pasando al mismo tiempo. Al principio de la película lo vemos a Pedro llegar al lugar donde va a trabajar. Los edificios, estos rascacielos de Puerto Madero, representan, por supuesto, a las corporaciones, el capitalismo, el dinero, y Pedro los mira desde abajo hacia arriba, son estas figuras imponentes que son estos rascacielos y fíjense, por ejemplo, en esta escena cómo lo vemos a Pedro bien chiquitito. Me parece excelente esta toma. El ser humano es una hormiga al lado de estos edificios inmensos que van realmente hasta el cielo. Y la cámara, al tener este ángulo desde abajo hacia arriba, enfatiza y nos hace sentir incluso a nosotros como espectadores muy chiquititos e insignificantes en comparación con estos grandes edificios. Después van a ver que la empresa se llama Tulsaco y los que han visto algún lugar en el mundo la recordarán porque es exactamente la misma empresa que representa a... es el arquetipo de alguna manera de la empresa transnacional, de estas empresas globales. Así que tenemos en este caso el nombre de Tulsaco. Y es la misma empresa para la que en este caso empieza a trabajar Pedro. La empresa representa para Pedro el dinero. Él en este momento ya no es más político. Dice, yo estoy acá simplemente Tulsaco paga y yo hago el trabajo que me piden. No quiero problemas. Y ese es uno de los problemas que tiene justamente con su padre. Él dice, tengo que vivir. ¿No? Y en contraste con estos edificios hablando del padre, después vemos la casa donde vive o el lugar donde está viviendo, la habitación donde está viviendo el padre de Pedro. Vive en este hotel. Pueden ver acá que es realmente no muy lindo este lugar, muy básico. Vemos la pared de la medianera, todo esto. y el padre le reprocha el hecho de que de alguna manera él se está vendiendo. Pero él dice, bueno, yo tengo que vivir. Y en esta conversación con el padre me gusta mucho porque no solo está la idea de que el padre lo está reprochando por, en cierto sentido, ir contra sus propios ideales de otra época, pero también hay mucha ironía en esta conversación y en otras conversaciones que tiene Pedro, si saben buscar esta ironía. Por ejemplo, Pedro dice, mejor dicho, a Pedro le dicen, algún día te van a provocar y vas a decir lo que no se puede decir. Y estamos, por supuesto, en una película en que el tipo se auto impone el silencio. Y también esta otra idea, por ahí cuando me toque hablar ya no piense igual que antes. La película de esta manera está cargada de ironía en estos momentos cuando hablan del silencio. Y esta conversación con el padre, entonces el padre le trata de recordar a él quién era realmente. Después también tenemos algo que van a reconocer o que van a ver como un eco luego, muchos años después, una década después, en la película Un lugar en el mundo, que es la imagen del tren. El tren en esa otra película y en esta también representa el progreso. El tren es una imagen poética típica para representar el progreso. Como les decía antes, él, Pedro, estaba involucrado políticamente, pero ahora ya no. y cuando se encuentra con Bruno entonces tiene este recuerdo del pasado, casi se podría decir un fantasma del pasado, que viene a involucrarlo nuevamente en este caso en una cuestión que están tratando simplemente de hacerle un caño al capitalismo, en este caso, ganarle a la empresa. Bruno viene con esta idea que él ha tenido, le explica todo a Pedro. Pedro es un tipo que normalmente en este caso ya no anda con cosas así, pero en este caso lo piensa nuevamente porque aparece este amigo que lo convence. También es importante y me pareció a mí una cuestión digna de recordar la conversación que Pedro tiene con este personaje cuando están en la camioneta. El personaje este se llama El Golo, ¿no? Y Pedro le dice a los indios les fue peor y él dice yo no soy indio, yo soy El Golo. Otro ejemplo de un personaje que no se involucra, un personaje que está simplemente pateando para el lado de él, jugando por sí mismo y no metiéndose en cuestiones de identidad, de política, de pertenecer a un grupo, de ayudar a los demás, es una especie de individualismo que vemos acá. Nuevamente vemos una imagen de un tren y esta escena me parece sumamente cargada de significado porque podemos ver al atabud cómo lo hacen entrar en el tren. En otras palabras, el progreso que es lo que el tren representa se alimenta de los cadáveres y de los cuerpos de los trabajadores. Acá lo vemos a Pedro tapándose la boca y autoimponiéndose el silencio y mientras estaba, cuando estaba buscando información acerca de la película como para tener una idea mejor y una idea más rica de lo que significa esta película di con un ensayo de un crítico que se llama Jaume Peris Blanes. El ensayo es del año 2008 y el título es Desplazamientos Suturas y Elusiones El cuerpo torturado en tiempo de revancha La noche de los lápices y Garage Olimpo. Este es un ensayo que apareció en la revista Especulo. Les voy a dar los datos, el título y el autor en la descripción de este video para darle crédito porque me parece que Jaume Peris Blanes tiene una idea muy interesante en este... varias ideas diría yo en este trabajo. Él nos muestra y nos cuenta cómo Pedro se autoinflige el encierro y la tortura a la que fueron sometidas tantas personas durante el proceso. Entonces, estamos ante un caso de expiación por parte de Pedro. Está tratando de alguna manera reparar el hecho de que a él no le ocurrió nada y que él sobrevivió y que él ahora puede tratar de vivir y de sacar dinero y de ganarse la vida como cualquier persona mientras que tantas otras personas perdieron la vida o fueron torturadas etcétera, etcétera. ¿Por qué él se autoinflige este encierro, esta tortura, este silencio que vemos en esta película? Pero realmente esto es lo que ocurre. Por ejemplo, el tema del encierro que es un tema central en el cine argentino como yo les he comentado en otras ocasiones lo vemos también en esta escena de la habitación. Él se encierra en esta habitación y no sé si estoy tratando de leer mucho acá pero miren el empapelado es un empapelado horrible estas líneas ¿no? verticales que tal vez si no estoy leyendo demasiado acá nos recuerden a barrotes de una celda ¿puede ser? Es una manera de mirarlo tal vez. Y también las torturas ¿no? Por ejemplo en esta escena del baño cuando él está con el cigarrillo de alguna manera entrenándose para no hablar que es lo que tantas personas que fueron torturadas estaban tratando de hacer ¿no? De no hablar aún ante estas torturas horribles que sufrieron y también está el tema en otra especie de alegoría con lo que estaba ocurriendo en esos años con el tema de que las conversaciones podían estar siendo grabadas esta idea de que tal vez a todos nos estaban escuchando ¿no? que nadie que nadie se salvaba de esto y de que no se podía hablar porque uno no sabía con quién hablar no sabía si estaba si se podía hablar con seguridad ni ninguna de este tipo de cosas entonces era una situación realmente terrible y esta película por eso la llama Claudio España una metáfora del silencio como para reforzar también esa conexión con lo que ocurrió durante la época de la represión tenemos que este auto que se acerca a Pedro hacia el final de la película es nada menos que un Ford Falcon que es un auto que por supuesto en Argentina está cargado de significado y lo podemos ver en tantas otras películas por ejemplo en la película ¿qué es el otoño? aparece un Falcon en una escena clave también esto no es casualidad por supuesto y tenemos entonces el final que a mí me resultó chocante yo no esperaba este final y creo que la idea de este final es justamente que sea un final chocante podemos preguntarnos ¿por qué Pedro decide cortarse la lengua? es otra idea de expiación que tiene o de reparar por aquellos que sufrieron es por supuesto una manera de asegurarse de que no va a poder hablar sabiendo que en este caso ya digamos está en una situación en que las fuerzas oscuras se le están acercando ¿no? entonces tal vez este es un acto desesperado para asegurarse de que no importa lo que pase él va a seguir manteniendo el silencio así que me encantó esta manera de terminar la película justamente porque es brutal y en general en el cine argentino no encontramos este tipo de finales así tan abruptos pero hay que decir que no se trata realmente de la última escena porque la última escena que tenemos es la del Papá Noel este Papá Noel mecanizado les voy a contar lo que dice Jaume Perisblanes acerca de esto él dice que el Papá Noel es una imagen de la mecanización a la que se pretendía someter a la sociedad entonces estaría en contraste este Papá Noel mecanizado que obedece porque no puede hacer otra cosa se mueve de manera automática con un personaje como Pedro ¿no? que de alguna manera trata de siempre digamos una vez que se ha involucrado políticamente de seguir adelante él dice bueno de ahora en más no voy a hablar se compromete a no hablar y llega hasta el extremo de cortarse la lengua de mutilarse para evitar hablar y para evitar que la verdad se oiga esto puede ser algo positivo o puede ser algo negativo como les digo es un final muy ambiguo es un final muy complejo que lo podemos interpretar de muchas maneras diferentes así que bueno esa parte se la dejo a cargo de ustedes yo les presento algunas ideas acerca de la película y por supuesto podemos estar de acuerdo con estas interpretaciones o no esas son mis ideas entonces acerca de tiempo de revancha y antes de irme quería anticipar la próxima película que me gustaría analizar y que me gustaría explorar que es una también de mis películas favoritas por supuesto creo que todas estas películas son de mis favoritas por eso las incluyo y es la película Dar la cara de José Martínez Suárez del año 1962 esta es una película que está basada en una novela bastante larguita de unas 600 páginas más o menos de David Viñas pero en lo que respecta al cine como película como texto cinematográfico es sumamente importante y un ejemplo excelente de lo que fue la llamada generación del 60 que también en ese momento se conoció como nuevo cine argentino y ese es uno de los motivos por el que me quiero acercar a esta película para ver cómo refleja la estética de la generación del 60 así que esa es la próxima que tengo ¿tienen alguna pregunta? comentario sugerencia receta lo que sea simplemente déjenme saber en la parte de los comentarios y yo siempre contento y feliz de responder a todas las preguntas y también de responder a cualquier sugerencia o comentario que tengan desde ya nuevamente mil gracias por su tiempo y será hasta la próxima chau chau chau